¡Flevada! ¡Vamos a iniciar este podcast! Sean bienvenidos al podcast favorito de todos ustedes de los Mafia. Hoy, pues, como siempre, ya saben, agradecidos con todo el apoyo que nos dan. Tenemos un invitado que es talento de la calle, el hijo de la guayaba. Y, por lo tanto, vamos a darle la bienvenida al compaboyo. Compaboyo, pa. ¿Qué, güey? ¿Qué tienes, pa? Nada, todo bien. ¿Quieres llorar o qué? No, no, no. Preséntate, pa. Esta es tu cámara acá. Exacto. Sí, para que la gente sepa quién eres, güey. No, pa. Yo me llamo Jorge Alberto. Y me dicen El Boyo. El Boyo. El Boyo, así me dicen. ¿Cuántos años tienes, güey? Yo, 19 años. 19 años. ¿Tú crees, güey, que lo que tú haces sea un arte? No, pues, quién sabe. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué, pa? No, pues, quién sabe, no, pues. ¿Tú te dedicas a hacer limpia vidrio, no? Sí, ma. Limpio vidrio en cuatro. ¿Qué otro? ¿Tienes 16 años? 19. 19. El otro güey tiene 16 años. Sí, ma. Bueno. ¿Qué trabajos has tenido, güey? Yo. ¿Y desde qué edad? No, pues, de morrido ahí. Me llevaba ahí en la cuadra. Y nomás, pero así no le mandaba la gente y me daban dinero. Mi jefe me regañaba, pero, pues, de morrido me gustó ganar dinero, pues, a mí. ¿Te gustó la feria? Sí, güey. ¿Y no estudié, güey? Sí, estudié hasta quinto año. ¿Y ya no? No, ya no. O sea, ¿te saliste desde quinto año? Me corrieron. ¿Por qué, güey? Una trompada. Ah. Me pegó un tiro con un morro y el profe me jaló la oreja. Ay, pues, tengo mal a la oreja y, pues. ¿Sabes qué? Cuando a uno le hacen cosas que no le gustan, pues, la vienta, tal o que no. Y, pues, le voy a decirle. Ta, ta, ta. ¿Cómo estuvo el pedo ese güey? Pues, me preguntaba si era un tiro con un morro. En el salón. Y, pues, le llegó el profe. Llámate y ya casca los ratos. A mí nomás, a mí nomás, a mí nomás. Y miró que estaba pegando un tiro y llegó. Para ser sincero, era el más madroso del salón, pues. ¿Tú? Y otro. Fue montar una bola y el profe llegó y, pues, me jaló la oreja. Eh, pues, ya te la sabes. Y, pues, dice, a ver, y le voy a hablar a tu mamá, porque está suspendido hasta que venga tu mamá. No, pues, yo no le voy a decir nada. Le dije, ya no vení. Ya no fui. Y, al tiempo, mi mamá llevaba a mi primo a la escuela. Y, al tiempo, fui con mi mamá de Chiripón. Fui, fue con ella, la dejó a mi primo. Y me agarró la directora. Que, pa' que volviera otra vez. Y fui otra vez. Y, al quinto día, me corrieron. Otra vez, por desmadroso. Pero, bueno, al tiempo se le quita uno de eso, compa. Pero, pero la escuela no te gustaba, güey. No. No. Sí me gustaba, pero, pues. Al tiempo ya no. Oye, güey, el crecimiento tuyo, güey. Es de andar en la calle, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nace de ser vago, güey? ¿Que vivías en tu casa, güey? ¿O por qué? No, güey. Es que a mí morridos no me dejaban salir. Nada. Yo hasta los 15 años. 15 años ya. Ya no me decían nada. Pero sí me regañan. No, sí me regañan. Pero a mí morridos no salían. Estaba allá afuera. Ahí en la cuadra. A las 8. Para adentro. Si no te quedaba afuera. Pero sí me abrían. Allá a las 9 ya para adentro. Hasta los 15, 14 años. Ya no me decían. Sí me dicen. Sí me llama atención. Pero ya no tanto, pues. Pero si hago cosas mal, pues sí me regañan. Me pegan, mi jefe. Ya todavía hasta edad. Sí, sí, sí. ¿Estás paneando? Sí, cómo no. Ahorita que estábamos hablando detrás de cámaras, güey. En tu vida. ¿Crees que tu vida. ¿Cómo te lo digo, güey? Que tu familia, güey. Te haya ayudado mucho, güey. O simplemente fue como un motor, güey. Para que tú. Tú decidieras. Ay, si aquí no hay. O sea, que tuvieran mucha necesidad. No, no. Yo también si le pedían, me daban y todo. Todo el rollo. Pero, pues, pensé que a uno no le gusta estar nomás de una gente así nomás que le estén dando. Ustedes, morré, tenés mi dinero. Tenés mi dinero. También yo iba a la escuela y yo tenés mi dinero todo el tiempo. Sí me daban, pero, pues. ¿Era poco? Más, más. ¿Era poco o sí era? No, pues, cuando iba a la escuela, a mi mamá de Cagueta me daba 50 para la escuela. ¿Escuela primaria, güey? Sí. ¿50 bolas? Mi mamá de Cagueta y... ¡A la verdad! Este, güey, es una feria. Siempre mi mamá siempre me ha dado, ¿cómo le diré? A mí siempre me ha... ¿Siempre te ha ayudado? Sí, pues, me ha querido. A todos mis carnales también, pero, pues, mami. Pues, más morrido, pues. ¿Pero tu mamá trabaja, güey? No, mi jefe. Con mi jefe. ¿Tu papá siempre ha sido el... Sí, mi jefe. Sí, mamá. ¿Cuántos hermanos tienes? Son dos mujeres, otro hombre y yo. Somos dos hombres y dos mujeres. ¿Y quién es más hombre de tú y tu hermano? No, pues, ¿quién sabe? ¿Se le volteará a tu hermano, güey? No, pues, es que morrido y decían que iba a ser... ¿Ah, si es? No, no. No, es más, es más hombre que quién sabe, güey. No voy a decir nada porque, pues, lo va a mirar. Agua fresca. No, hombre, morrido. No, que este vato no tiene una novia en la chingada de mi canal, pues. Va a ser callada. Se le va a voltear y pura... Ah, remanga pelo, así. ¿Cómo no? La letra, le voy a decir la letra. Una tenía a su vieja aquí y tenía una novia aparte y otra y otra. Así, cabrón, güey. ¿Ahorita es soltero, güey? No, está casado, hermano. Ay, lo está sopeando, ¿no? No, no hay pedo, pues ya pasó. Ah, hace mucho. Y hasta que lo agarraban a sus dos mujeres, ahí le aplazó billeta. Ah, lo cañaron, güey. Le pegaba una trompada y la dejaron... La dejaron... Iba en la moto, pues, y pusieron un cuatro. Si lo está mirando, no me digan nada, ¿no? Ah, si, verga. Sí, porque, pues... Ah, ¿para qué andas el pillo, ah? Sí, ya, güey. ¿Sabes lo que le... ¿Y lo vas a hacer? Sí, se la durmió, pues. La morra le pusieron un cuatro. No, pues, si no me la morra, porque para no quemarlo tampoco. Sí, ya, güey. Oye, voy yo, güey. ¿Qué rollo? Te voy a hacer una pregunta, güey. Está bien buena esta pregunta, güey. Véngase. Quiero que me la conteste el chile pelón. Véngase. Tú tienes a tu hermano. Sí, ma. Ok. Está casado. Ya está. Si tú, güey, ves a tu hermano engañando a su esposa, ¿le dirías a su esposa? La gente no. No le dirías. Y si la esposa de él lo está engañando, ¿le dirías? La gente no. No dirías nada de ni un lado. ¿No puede ser groserío? Sí, sí. Por pendejo, eh. Y por pendeja, a lo mejor. Porque saben lo que le tiran. Saben lo que le tiran, pues, los dos. Saben qué rollo y que se pusieron, saben qué rollo, pues. Saben lo que le tiraban los pendejos. Ah, ok. Tú no te metes ahí. No, no. Y veas la morra allá con otro vato. Ay, por pendejo, mi carnal. Que se dé cuenta solo, pues. Sí, no, pues, que es de ellos. Sí, güey. Si uno le dice, ay, carnal, así, así, se enojan con uno. Pues él, a ver. ¿Sí, no? Sí, a huevo, güey, a huevo. No, porque se dé cuenta solo, pa. A huevo, sí. ¿Sabes lo que le tiran? Sí, mo. Yo, fíjate que ahorita en la mañana tenía esa plática con mi mujer, güey. Y le dije, y la neta está difícil la pregunta, pues, está difícil. ¿Por qué? Porque, oye, pues, mi hermano. Pero yo siento que yo... Pero uno se debe meter en esa plática porque son... No, no, pues, ¿me entiendes? Está bien, uno queda mal. Queda mal uno. Al rato vuelven y, pues, su puta madre, ya ni le hablan a uno, güey. O si, puedo decir, si te están peleando los dos y te están peleando uno al otro, yo no le meto. ¿Por qué? Lo que me ha tocado. Oye, pa. ¿Qué parte de la López eres, güey? De la López Mateo, güey. No sé cómo explicarle. A Rubén va ahí donde se para el Aquiles, termina el Aquiles. Ah, donde termina la ruta el Aquiles, por esa área. Sí, mo. Ahí, ¿cómo es tu casa, güey? ¿De material, de la... No, no, de material. Es de material. ¿Cuántos cuartos, güey? De dos. ¿Dos cuartos? ¿Y no tiene ningún área de lámina, güey? Antes sí, pero mi papá se puso la fila y hizo techo. Ah. Ahorita me platicabas allá detrás de cámaras que tu papá llegó a andar de adicto. Valiendo verga. Ah. ¿Cómo te diste cuenta tú, güey? No, fue solo. ¿Cómo? Hubiéndolo, güey. Ah, ¿lo hacía enfrente de ti? No, no. Pues no, pues se mira a la gente cuando volaba de loca. Pero, ¿cómo te diste cuenta? Platícame. O sea, ¿qué estaba haciendo tu papá que tú dijiste... Oh, mi papá anda mal. Valiendo verga. En la noche, no dormía el viejo. ¿Hace mucho? No, tiene como un año pasadito. Tú ya grande, pues, de morrío, nunca te diste cuenta. No, no. No, pues es que mi papá un tiempo nomás. Duró como unos seis meses. Pero hasta tuve el huevo el viejo porque ni se entreocupó. Así nomás. Ni se entreocupó el viejo y anda echándole chingadas al viejo. Pero, ¿tuvo problemas, güey, contigo, con tu familia? Con nadie. Yo estuve en el centro cerrado. ¡Oh! Ah. ¿Y eso, güey? Bueno, de madrugada. ¿Qué hiciste? No, pues un día me puse a pelear con mi jefe y la verdad. Y mi papá marcó para el centro. Guaya, es que... A ver, platícame bien, loco. Hay que... Ahí, el que... No la pienso, esa cosa es mi mamá. Mi mamá es la que le tengo miedo para el centro porque yo sé que ella no va a jugar. Ajá. O sea, aquí estábamos pensando, mi papá, no, porque... No, porque... Me agarré... Había pillado una monedilla conmigo porque me agarraron dinero, la verga. Y te lo miras, no te enojes, porque es verdad. Y ya... No, pues quiero mi dinero. No, porque esto te va a meter al centro, la verga. Así, pues márquele, la verga. Le dije. Márquele, márquele. A mi papá. Márquele. Marcó, pero mi papá no... Marcó, pero no marcó, no mandó la ubicación. Y mi mamá, ¿te vas a calmar, güey? Márquele, que venga por ti, márquele la verga porque, guachiqui, no tengo miedo. Aquí me voy a quedar, le dije. Y el pendejo me quedé sentado. Y me paro. Y me siento en la puerta. Me paro en la puerta. Ahí me paro. Y esperándolo. ¿Qué? ¿No van a venir a su centro? Ahí me quedé. Ah, todavía tú bien bravo. Y ahí me quedé esperándolo. Y el salto, según yo. Ay, ya, ya, ya. Ay, y es verdad, todo lo que estoy contando. Es que aquí es mentira. Y me quedé esperándolo. Y ahí viene. Veinte, quince minutos. No venía. No le venía. Y dije. Veinte, pues ahí estaba arriba esa madre. Veinticinco minutos. Y no venía. Exactamente veintisiete, veintiséis minutos por ahí. Ahí viene, me dice mi carnal. Mi carnal caliente corrió para con un morro. Es como mi hermano. Lo quiero como mi hermano en el otro morro. Pero no es de sangre. Pues lo quiero como mi hermano de morrillo. Caliente corrió. Dice mi mojara. Corrió para allá. Con él. Mi carnal bien. Mi carnal verdadero. Va con el otro. Caminando. En cuanto se paró la troca. Se bajaron. No dieron ni cinco segundos para bajarse los bastos. ¿Quién, quién es? A la perca. Y dije. Sí, viene él. Se bajaron bien más. Como se bajan ellos pasionando. Y mi mamá calmado, calmado. Y yo me subí solo. Le dije. No lloré ni nada. Cuando me subía la troca. Y se hacían lágrimas. La neta. Pero no lloré porque. No lloré por. Por estar adentro. Porque no estoy. Yo no sé estar sin mi mamá, pues. Yo no estoy afuera de mi mamá. Y ya me llevaron para el centro. Y lo primero que le dije. No quiero que me corten el pelo. Le dije. No que me cuido. Más chifo, poquillo. Le dije. Pero no quiero que me corten. Le dije. Y mi mamá en caliente. No. No quiero que me corten el pelo. Le dije. Porque ahí cuando llega. Sí, mono. No me cortaron el pelo. Aparte me dieron un champú grande. Ya llegamos. Ya me metieron para adentro. Ahí cerca de la casa. En las 12. Se me hace que sí. Conocenla al centro. La recupérate. Sí, mono. Ahí ya me metieron para adentro. Y me dijeron. Llegaron. Pero me paniquearon. Y yo dije. ¿Qué sonido? Dijeron. Estos vatos. ¿Qué rollo? Dije. Se escuchó un maníaco. Esa. Es lo que dijeron. Dije. Estos vatos que me van a hacer ahorita. Ya llegué para arriba. Y me subieron. Pero ahí te embichan. Ah, sí. Por si no. Por si traes algo. Es normal. Yo no me dejé embichar. ¿No te embichaste? Guache. Ah, pues. Quédate la camisa. Me la quité. Quédate el matado. Me la quité. Quédate el guache. No, que pues. Le dije. No me la voy a quitar. Ah, no te la voy a quitar. No, no me la voy a quitar. Y estaba un compa. Encerrado ahí, pues. Que estaba. Era de guardia. Primero de guardia. Eh. Quédate el loco. No me la voy a quitar. Le dije. Si quieres me lo voy a quitar. Le dije. Pero vos es la cintadilla pegada. ¿Por qué no me mire nada? Le dije. Sí, mola. Ya la hice. Sáquate el dinero. Sáquete el dinero. Yo pues. Y mi hijo lo va a tu. No, pues dame el dinero. No, como te lo voy a dar. Le dije. Pues si yo me lo gano. Le dije. ¿Cómo me pego la chinga? Ya estoy llamando. Como para que tú llegues bien pelada. La voz. No, mi hijo. No me lo voy a quedar. Yo me dijo. El dinero es para la tienda. Sí, mola. Le dije. Se lo di. Y ya se lo di. Y ya un compa. Antes que me llevara. Me había dado dinero para un pollo. Y ahí llegó el pollo. Y ahí hay dinero. Bien cara la caja de cigarros. Porque yo fumo, pues. Bien cara la puta caja de cigarros. La neta. Estás culera. Estás culera en un centro. ¿Cuánto duraste? Cinco días. ¿Cinco días? Tomada. Pues mi jefe me sacaron. Y dije. Pero. 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 ¿Qué sembró en ti? El estar en un centro cinco días, güey. ¿Qué aprendiste? ¿O qué dijiste? No, pues. Este no aprendí nada, güey. O sea. ¿No te quedó en claro de que. Eh, güey. Vale más que respete a mi hijo. Ah, no. Sí, sí. Sí. Eso. A eso me refiero. Ah, eso sí. Por esta. Respetar a la mamá. Y porque. Por la neta. Porque. Veis. Puede pasar muchas cosas. Que uno ni se imagina. Porque un compa. Que le digo que era mi compa. Se le murió la mamá. Estaba adentro. Y ya cuando llegaron por mí. Un vato me empezó a meter terapia. Dice, eh, la neta ponte la pila y respete a tu jefe. Me dijo. A tu jefe porque te puede faltar. Se te pueden ir estando acá adentro. Me dijo. Se siente feo. Me dijo. Que ya lo pasé. Me dijo. Y yo me quedé. A tu madre. ¿Y qué te. Qué te. Qué te. Qué hiciste, güey. Qué dijiste tú. Cuando te dijo eso del vato. Ah, pues. Dije. Vale, verga. Tengo que respetar a mi mamá. Porque. Madre. Nomás hay una en la vida. La neta. Y. Tienes que cuidarla, uno. Y sí. Sí lo has hecho, güey. Después de salir. Pues este sí me saco de banda y. Me levanto y. Y uno levanta. Se levanta. Y uno. Un día. Un beso. Uno. Y. Y. Pues sí. Sí me salen aquí estas gruesas. Pero sí me arrepiento después. Pero. Se le salen de una. Tienes que trabajarlo, güey. Nomás de decir. Eh, güey. Ya. Relajado. ¿Has probado alguna sustancia, güey? ¿Al chile, pa? Sí, 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 sí. El pelo en el culo, pa. No, yo sé que sí. ¿Qué? No, la taseó. ¿Qué has consumido? ¿Qué has probado? No, fue la neta. Sí le he puesto al polvo, nomás. En la marihuana. Pero, pues, ya no. ¿Pero blanco o hielo? No, no. Hielo. ¿Polvo blanco? Nomás. ¿Y Mari? ¿Varias veces o cuándo? No, ya tengo mucho que no. ¿Por qué lo hiciste, güey? Nomás. Fue pendejo. ¿Puede andar en la bola y...? Y pendejo. ¿A qué? Lo que es. Todo lo que le pongo una droga por pendejo. No hay nada bueno ahí, güey. No sé que no. Oye, güey. Y andando limpiando vidrio, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eliges, güey? Ir a limpiar vidrio y no... No, es que no elegí. Y salió de una esa madre. A ver, ¿cómo? Yo acabé de trabajar con un tío, nada, para... Para coserla con un tío chambeando, pues. Fuimos a pegar un piso y un hotel para allá. Y de venida. Yo estaba con un compa ahí. Y ya llegué. Llegué la noche y al siguiente día un compa limpio vidrio también. Empezó limpio vidrio primero. Que yo... Que me dijo, vamos, haz una paga el cura. Si yo tenía dinero, pues me ha dado dinero. Paga el cura, la verga. Pues ya dije, me fui. Y llegando allá, me consiguió un limpio vidrio y estope y todo. Me puse a chambear. Y pues me engrané limpiando la verga. Hay dinero. Y dije, vengase. ¿Cuánto tienes ahí, güey, limpiando vidrio? Dos años. ¿Dos años ya, güey? ¿Cuánto es lo máximo que has agarrado en un día, güey? ¿Día normal, güey? Sí, en un día, en un día. Guache, un día normal como este, 1,200. 1,200. ¿Cuánto tiempo, güey? Un rato. ¿Cuánto? Unas cuatro horas, cinco. O menos. ¿En las tardes? Sí. Es que pasan compa, pues, y sueltan billetes. ¿Qué? ¿Quién ha pasado? No, pues. Pasan compa y... Como otra vez pasó la Renan de por ahí hace poquillo. Mire, un video, güey, que subieron ustedes a TikTok. La Renan. ¿Qué es eso, güey? La Leta pasó con el Irving, pues. El Irving la ventaja. Pasó con él. Y ven compa el basto de nosotros. Ven compa. Se pone a platicar con nosotros. Y lo miramos que venía. Y hasta yo no le iba a llegar, la neta. Porque yo andaba machín chameando porque no había agarrado ni un peso. Chameando. Y no le va a llegar. Dele llego, no le llego, pues. Me decidimos que llegué a la merda. Y dije, ay, qué rollo, saludando. Qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo, qué rollo. Y el arribo hasta atrás, escondido el verga. Iba escondido el verga atrás. Y me bajo y me sumo para atrás. Le digo, qué rollo, qué rollo, qué rollo. Ay, a verga, la Renan de. Le dije, y ya, qué rollo, viejido, verga, me dice. Ya me pongo a platicar. Le digo, ay, pues, me gusta, yo me pongo a arreglar mi moto con la rola de ese vato. Ay, me gusta el estilo de música de ese vato. Porque le va a la merda. Qué rollo. Y me pongo a platicar con los vatos. Y un poquillo, pues, como unos 20 segundos, un minuto. Y me pongo a platicar. Y ahí dice, ahí le va y le va para la coca. Y, pum, le agarré un billete de 20 dólares. Y dije, vengase. Y me dijo, eh, carnal, ven, ven, le dije a mi carnal. Y yo, que le agarré otro 20. Y suelto dos dólares de 20. Y lo pesco yo. Y otro dos, lo pesca mi carnal. Y quiere soltar otro. Y lo pesca, quiere ver, carnal, se lo quito de la mano. Y ya mi carnal le dio otro. 80 de 80 dólares. Y empezaba a hablar a los mamores. Porque, pues, también agarraron. No todos alcanzaron, no. Pero algunos agarraron 20, otros 40. Un vato que vende agua y pescó 100. 100 dólares. Ah, o sea que sacó una pacona a Larry. Y agarra el medio, agarra. No, no, no. El chulo empezó a dar. ¿Cómo está la pacona? No, pues, sí, yo como lo que vi en todo el vato. Sin mon, sin trono. Le trono y tra, 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 tra. La verga. Y era así. ¿Y te pusiste braquecito? Me puse braque. Ah, el toncito, Augusto. Me puse braque y la verga. ¿Por qué te pusiste braque, güey? No, porque quiero que se me den esos pichos dientes, la verga. Los tra, los tra. Ya tengo chocos. ¿Cuántos te salieron esos braques? Paratones. ¿Cuántos? 800, 800. Pero por el tiempo, por el orden de cadena. Pero, pero, ¿te los pusiste con la intención de arreglarte los dientes? Sí, no. No, una verga para enderezar los braques, enderezar los dientes. Pero no, no, en verga, te endereza el tiempo, te endereza. Sí. No, y tienes que ser constante con las citas. Al mes. ¿Al mes cuánto te cobran? Como 300 bolas. ¿Dijo la doña? Sí. Sí, sí. Y está bien, está bien. Pero no tienes que darle seguimiento, porque si no... No ponen más para atrás, porque faltaba una muela. No te la ponen el mismo tanto, pues, el tiempo. ¿Te dolieron, güey? Ah, como verga. Aquí. Como un caballo no repara a uno. Y a la verga. No, no, no me dolió cuando lo pusieron. Cuando comes, quieres apretar y a la verga. Sí, sí. Dice uno. Qué rollo que tal. Oye, güey, limpiando vídeos. ¿Qué ha sido lo más feo que te ha pasado, güey? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No, pues, lo más feo. Así que un vato se amalilló. Ah, no, sí. ¿Cómo estuvo? No, pues, varias, 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 bélica. Sacan pistolas. Que no, hijo de puta madre, a la verga. Sacan el cueto. Y uno, como que acá, no, los inoro. Ya te los mando. Los inoro, a la verga. Los inoro, le dejo hablando solo y me voy. Pero, ¿cómo ha sido, güey? O sea, estás limpiando vidrio y una camionetona perra o cómo, güey. No. O que te dicen no, pero tú le sigues. Sí. No, 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 no. Y ¡tá! Que no, hijo de puta madre. Y se sacan esa madre. Sacan el baratón. Que no te estoy diciendo la verga. No, pues, disculpe, viejo, hijo. Y ya no queda de uno. Ya le quito el jabón que queda. No, ¿cuándo fue? El viernes, el sábado. No, amor, no, no traigo. Hay pedo, viejo, a la vuelta se hace. Y baja el vidrio a un lado, dice. Y que no, dice. Y así, así, y todavía me mataba. Dice, lo ignoré a chingar a su madre. Te disculpe, bata, güey. Sí se pone a pensar uno, pero, pues, la verga, pues, si no está haciendo nada malo uno, la verga. ¿Tú crees, güey, que esa gente se llegue a animar, güey? No, pues, es que se van a animar al mismo instante, viejo. Que te lo saquen nomás. Sí te sacan y... Esas mares se sacan y... Y bolas. Sí, bolas para dentro. ¿Te han puesto la pistola en la cabeza, güey? No. ¿Nunca has tenido un problema así ahí, güey? Que, guáchate, una vez, yo ya esto lo platiqué, ya ves que yo les dije acá que... Si te limpia vidrio en el caballo, güey. Bueno, una vez, güey, un camarada, un vato se bajó, güey. Y no, y mi compa tuvo que correr, güey, porque el vato se me miraba bien hundiado, güey. No, porque si ahí... Si miras que el vato se bajó en el cuetón y la verga... O sea, que le va a jalar, córrele mejor porque... O sea, que te va a tronar. También corre de defensa, dicen. ¿Te ha tocado limpiar de este... Blindadas, güey? Una que otra vez, no más. Ah. Sí. ¿Cómo? Ah, pues... Sé que esos vatos son compas también, pues. Lo único que le hacen de verga son los viejillos, no más, pero, pues... Le limpié vidrio ya, güey. Le limpié vidrio. Si no me dan, no me dieron. Si me dieron, pues, ya. Una vez un vato, güey, aquí en el Walmart, en el Walmart, de este... Estábamos limpiando, güey. En ese tiempo no traíamos limpia vidrio, era pura franela, güey. Pura franela. Y llegó una Cherokee, güey. Una Cherokee. Se parqueó y empezamos a limpiarle el vidrio de enfrente. A ver. Y baja el vidrio el vato, güey. Y me dice... Nos dice... Porque éramos dos, yo y un primo. Y nos dice... Ey, pónganse trucha porque lo pueden quebrar, dicen. Ir a guacha. Y ya bajó el vidrio completo, güey. El vidrio así, güey. De ancho. Pues el vato nomás quería cotorrear. Pues no, güey. Guacha, lo pueden quebrar y la verga. Y un vidrio así. Un vidrio así. No, pues yo tengo un compas... Pues ahí se hace unos chingos de compas uno ahí, pues, limpiando. Yo tengo un compas que tiene mucho que no pasa. Una Cherokee. Una Cherokee que se le da, ¿no? Una Cherokee... Blanca. Tal culo por esa. Y le da. El vato nomás baja el vidrio así. Y un... Lo hice de compas. Y pues, porque uno se pone a cotorrear con la raza. Si cambia nada, y pues si sueltan, pues soltaron y ya. La primera vez me dio mil bolas. Ah, el vato nomás. Dije que mi compa, estábamos bien piojos. Y mi compa... Ey, yo voy a tirar este vato así y le dije, aquí el vato de él. Sí, ni pere, piro. El rollo, le digo. Pues el budé. Me hace acá. Y va a sumorrer. Y ella me dio... Bajo el vidrio, sacó dos billetes de a mí. De a 500 que... Sacó... No me dijo que le diga al otro y nada, para mí, pues. Pero yo de compa le compartí al otro. Y anda, pues ya no. Y tenía un plazo y me fui. Y al tiempo pasó otra vez. Y ahí sí me dio tres billetes, me dio 1.500. Y cada vez que me mira, pues no me mira seguido, pues sí me da el vato. Ya que 1.000, 1.500. Entonces, ¿es un personaje acá o...? Me imagino que sí. Porque, guache, la primera vez que lo dio fue un billete. Fue billete de 200 pesos a ver mi canal. Mi canal fue el mismo que le dio, compadre. Ay, pues mi canal. También limpia, pues. Mi canal fue el mismo que le dio y hice el billete. De parte de su... De su amigo JGL. Así decía. Hací uno más, compadre. Esto fue la verga. Oye, y he sabido yo de varias anécdotas, güey, que hay billetes que tienen la clave de zapas aquí en Culiacán. Y una vez yo me fui para Costa Rica con esos billetes. Un billete, no Dios, pues de 200 pesos. Me fui a Costa Rica. Arrucatea la moto y todo. Llegó uno, compadre tacos y el único billete que me quedaba es el 200. Decía, si no me lo agarran o no. Y lo dije, el billete. ¿Qué rojo este billete? Ven afirmado, pues. Con un sello de JGL, la verga. Y yo usé mensajes y me lo agarran. Vale, voy a ver. Yo sí me lo agarran. Qué perro, güey. Sí, cómo no. Es que la neta, güey, la raza aquí en Culiacán es bien solidaria, güey, la neta. Ah, como puede ser solidaria, pues. Sí, a la gente en las calles, güey. Y más ahí donde estábamos, compadre. Sí, a huevo. Agua fresca, pa' allá. Sí, cabrón. ¿Qué haces con el dinero, loco? Sí, lo que ganas en el día. ¿Qué haces con esa feria? Dime la neta. No, pues me lo que me antoja, me lo compro, pa'. ¿Cómo qué? Me antoja comer lo que sea, me lo compro. Yo tengo dinero, no me pesa. Para mí o para mi mamá. Puedo decir que mi mamá no la doy mucho, pero pues sí. Que mi mamá quiere comer, le doy dinero. No mucho, no, pero pues sí le doy. Por ejemplo, si ganas mil bolas al día, esos mil bolas, ¿cómo lo repartes? ¿Y a quiénes o cómo? O guardo. O guardo 500. Me agasto... Me agasto 300 y doy 200 para mi mamá. O 150, sí, pues. Pero siempre, siempre le das. No, no siempre. ¿Todos los días trabajas limpiando dinero? Pero no todo el tiempo me va bien. Pueden que agarre 500, 600, 200. 300. Pero al día está bien, güey. Al día está bien. Sí, yo sé que sí. Pero aquí un monteo fue que estoy chambeando y se le cansa el caballo uno con 300, me vengo a la verga. En caliente. Sí, güey. Sí es pesado, güey. La neta, sí es pesado limpiar vidrios, pero... Muchos dicen, están peladas, pero que se pongan ahí. No, güey. Y la neta, está feo, güey, cuando lleva 10 carros y lleva 5 bolas, 10 pesos nomás, güey. Que te dan 50 tablas. Sí. Yo no me enojo porque me limpio vidrios. Guay, yo me enojo, no me enojo. Me pongo a pensar qué rollo con la raza. Limpio vidrios, los vidrios y todos cochinos salen con 50 de tablas, compadre. Eso yo pues hace verga. ¿Prefieres que te digan no, a la vuelta te doy? Sí, moja. Oh, limpio vidrios, no tengo dinero, güey. A la vuelta se hace. Pero 50 de tablas, qué rollo. Yo la neta, güey, ayer nos pasó una... algo desagradable, loco. ¿Cómo que es? Pues uno ya lo conoce en la calle, ¿no? Por lo que hace uno. Estábamos, güey, esta señora seguramente va a ver el podcast, pero señora, la neta, sí nos sentimos incómodos porque íbamos el Carlos, el Hermes y yo, güey. Fuimos a Soriana, Soriana Zapata. Sí, moja. Fuimos a comprar despensa, güey, para donar a la gente que le afectó el huracán. Ay, ya estábamos comprando y la verga. Y al momento de pagar, güey, pues yo no traía efectivo, güey. Sí traía, pero era poco, pues, y no me iba a alcanzar para pagar. ¿Una cajera fue? No, espérate, espérate. Déjate platico y cuela. Sí, sí, sí. Entonces, traía, güey, dos de 500 y uno de 200 se me hace, güey. ¿Usted? Simón, traía de feria. Ah, bueno, desde ya al momento de pagar, pues dije, voy a pagar con la tarjeta, pagué con la tarjeta, pa, 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 pa. Y el Carlos, güey, solo le dio monedas a la paquetera, era una viejita, le dio monedas. Y ya di cuenta que al momento de salir, pues yo, la neta, pues, mil 200, uno de 200 y lo ocupaba, güey, la neta ocupaba yo traer efectivo, pues, mil 200, güey, en el estilo de vida que traigo yo, es poquito, güey, se ofrece que se ponche a la llanta, se te chinga el carro, lo que sea, en efectivo y si no agarran tarjeta en la noche, está cabrón y era oscuro. Bueno, ya al momento de salir, güey, me platiqué poquito con la señora y le dije, ah, ya le dio a mi amigo, así, ya todo bien. Y al momento de salir, güey, enfrente de la caja, hay dos sillones, güey, de esos que dan masaje. Pues estaba una señora y un vato, yo creo que eran pareja, la señora grabándome, güey, grabándome con el teléfono con flash. Ah. Así era, güey. ¿Qué me dice? ¿Eh? Sin deprita. Nada, 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 así, me extraña. Y la señora me dice, eh, Jorni, dale a la señora, no seas codo, me dice. Así me dijo, güey. Y dije yo, bueno, pues no me voy a portar grosero ni nada, pues sí me sentí así como que, ver, qué pego con la doña. Le dije, a ver, le dije, dame dinero tú para comprar más despensas para los afectados del huracán. Es que en sí no es obligación, dale a la gente. Sí, mon, sí. Es que en la cura. La gente, la gente te enreda en caliente, bueno. Y le dije eso, ahí estás de huevona nomás, pero en buen rollo, pues yo hace un contorreo con la raza. Sí, yo sé. No, pues me lo merezco aquí, dice que no sé qué. Ah, bueno, pues ya está. Y me fui, güey. Pero imagínate, güey, la gente cagasona, fíjate bien, agarra un video de esos y la chinga lo hace quedar mal a uno, güey, por así decirlo. A mí me vale verga, güey, la neta. Pero la raza sí tiene que ser, tiene que ser imprudente, güey. Es imprudente o prudente. Tiene que ser prudente para lo que uno como imagen, imagen, ¿cómo se me fue la pinche palabra, güey? ¿Pública? Sí, lo gusta. Se enfrenta, güey. Sí, güey. ¿Me explico por qué? Porque eso lo hace quedar mal a uno. A mí me vale verga, te digo, la neta. Pero otra raza, güey, lo puede agarrar a un diada y yo guarde, güey. Sí, güey. Se mete en pedos uno. Ellos por grabarlo y uno como para... Tumbarle el rollo a la gente, güey. Entonces, yo le digo a la raza, güey, que está viendo este podcast que si nos miran en la calle y todos somos unas personas normales, güey. Igual que ellos. No, la neta, para no deben de hacer este tipo de cosas. Es que porque piensan que el cara vivía de la área tiene dinero uno por el que sí tenga, pero... Pues mío, a la verdad. Sí, güey. ¿Usted lo gana? ¿Qué hacer con él? Sí, güey. Si quiero donar o no quiero donar mi pedo, a la verga. Oye, me hagasco, homie. Cárate, loco, yo voy a darle, la neta, lo que puede y lo que le nazca. Y yo creo que si son cinco pesos, diez pesos, tres mil pesos, son bien recibidos. Porque no los tenía la gente. Sí, güey. Pues compramos un chingo de mandado, güey, la neta. Compramos mucho mandado. También una persona allá de Estados Unidos quiso ayudar con la causa. Se gastó eso y pusimos aparte de nuestra bolsa para que se formara un puño. Pero, güey, la neta, con un simple paquete de papel de baño, güey, aportas a la gente, güey. Sí, güey. Porque todo eso se le mojó a la raza, güey. Aquí cerca o por lejos. No, eso nosotros lo aportamos a unas personas, compas Cherokee, y a unos autos que se juntan ahí. ¿Cómo se llaman los autos, güey? Culichi Auto Club, algo así. Ah, para la gente de Villajuares, güey. Sí, porque esa es la que le afectó más. No, güey, le afectó más chingos. Y así está la cosa. ¿Cómo la ves con la raza, güey? No, no es así, para la neta, porque, pues, pues, ¿cómo le diré también? Se meten en cosas que no deben de meterse, güey. Tienen que tener cuidado. porque también que ustedes lo ganan enojado, imagínense. No, pues, fíjate. Yo, la neta, muy raro, me van a hundiar, güey, la neta. No creo que me hundien. Ya que se pasen de... Ahorita te voy a contar una historia, güey, que me acaba de pasar algo así similar, súper incómodo, güey. Pero bueno, estamos contigo. ¿Nunca ha llegado, güey, un de esos de los que se les voltea? No quieres decir la palabra, pero sí, güey. ¡Híjolo! Que haya llegado en un carro y la verga. Te digo porque a un hombre, güey, a nosotros no llovían, loco. Sí, sí. ¿Y? No, pero cuando la verga caliente, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han dicho, güey? Ah, pues, un viejío, un viejío, verga. Y un yeta. No voy a psicólogos, pero es un viejío. Y el día vino, no, me dice, ven, me digo, ande. ¿Cien te encuentro? Dice, por... No. ¿Un chupirul? Sí, abuelo. Abresé la verga, le dije. ¿Le dijiste así, güey? Tú me haces el rollo, tú me haces el rollo. Y sí. No, no, fue una verga. No, 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 mentira, mentira, mentira. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? No, no, ¿cómo le decís? No, no. Abresé la verga. Y le dije, abresé la verga, le dije. Y se fue, y al tiempo pasó otra vez. Le dije a mi compa. Sí, le dije, están morrillos, pues, le dicen el rojo, un saludo a mi compa ahí, morrillos. Y que, y movió así lo mismo. Y le dije, arrímate ese bato, le dije, te va a dar dinero. Le dije, y se arribó, qué rollo. Y lo vivo le dice. Y mi compa le empezó, y le dijo, ¿qué es la verga? Empezó a decir, bien groserido el morrillo, pues, le vale verga. ¿Hasta qué no pasa? Y dice la mamá. Esa mamá, ¿qué? Bueno, yo digo, si quieres, el viejido. No, abresé la verga, le dije, abresé la verga. Y se fue, ya lo voy a ver. Y no, pero sí ha pasado, chico. ¿Qué anécdota recuerdas, Machín, güey, que te haya pasado ahí limpiando vidrios? ¿Por qué? No, pues, de todo, güey, puede ser que morras, güey. ¿Qué qué, mijo? No, no me ha tocado. No, no me ha tocado. No te va a tocar, pa. No, ¿quién sabe? Te digo, ¿por qué no te va a tocar, güey? ¿Por qué? Porque está cabrón ahorita la cosa, pa. Oh, quién sabe. La feria ahorita está aquí en Culiacán, hace falta feria, güey. No, pero, sí, sí, si llega una doña, güey, una doña, un cincuentón. Es lo que hay que tenga. Ah, así te la avientas. ¿Cómo lo? A poco así, güey, nunca te he llegado ni una. Nada. Eh, mijo. A mi carnal, sí, mi papá lo cachó con una viejita para la salida norte. Sí, cómo lo. ¿Estaba plebido tu carnal? Hace poquillo, hace como unos tres años. Ah. Y. ¿Pero cómo se dio cuenta tu papá? Pasó bien que mi papá maneja, troque, pues. Y pasó y lo miró con la viejita, ahí, merga. Merga, güey. Y a él y yo, me apagaron, mira que el bato con una viejita, y se le hizo mi carnal. Oh, no hay pedo, mi carnal estaba casado, güey. Y ahí con una viejita, el merga. Y dale, güey. Si te, si te, si te aventaras una viejita, güey, pero que te esté manteniendo. Una viejita de unos 70 años, güey. Es quien ocupa, si a uno le gusta, pues. No, no, pero a ti, tú, tú. Aunque no, si una viejita ahí te vea limpiando virus, eh, mijo, yo te puedo meter a la escuela, te puedo meter ropita de marca, pero vente. Hay que no ocuparle, uno para si le gusta, pues. ¿Tú te jalarías? Sí. Gratis también. Y. ¿De cuántos años ha sido la mayor que has agarrado, güey? Unos 45. ¡Ah, tú, verga! No, unos 40, por ahí. Tenías 50, la verga, la doña, y tú 50, güey. Sí, a lo mejor sí, pero no se miraba tan madreada. ¿Cómo, cómo fue eso, güey? No, fue. Sin decir marca, güey. Sí, sí, güey. ¿Cómo fue? Fue una, ya te la sabes. ¿Qué? Por paga, güey. ¿Apagaste tú? Sí, güey. Ah, bueno. Yo y compa, o sea que, nos contábamos una bola, limpiando vidrio, y nos veíamos, bien madriados, güey. Qué pompa, ya, la verga, fierro, con la, con la, con la cariño, así, con la cariñosa, ¿fuiste? Fueron y, y se gastaron la feria. Y había un sillón así, pues, y dice, y llegó mi compa, y había como, cada matara la copa, dice, yo quiero esto, yo quiero esto, y fue con la vaca, tía, la verga, pues fierro, la verga, estamos aquí. ¿Cuánto, cuánto les cobró? Como, quería estos pesos, media hora. Nomás, y a uno, fierro, salí, ¿cómo le diré? Los plenos, salí un frío que yo, la verga, duramos menos, y la verga. Y ya, no, ya vale verga, y este, se muera uno, cuando volviendo verga, y con la... Oye, güey, ¿qué artista te ha tocado ver ahí, limpiando? ¡Chao, chingo! ¿A quiénes? A Edgardo Núñez, pues a Larry Hernández, pues a Lirvín de la Ventaja también, Panchito Rebando, chingo, verga, Luis R. Conrique también. Ah, ¿te lo topaste ahí? A varios, varios. ¿Qué? ¿Ustedes traen teléfono y lo graban también más, güey? No, es que no tomamos fotos con ellos, nomás. Pero no, no, eh, güey, bájense. Ah, no. Desde ahí del carro. Ah, pantero, güey, en compás también el bato. Salud, para el bato. Una vez se me hace, güey, que ustedes eran. ¿De qué? O bueno, no sé, ¿no? ¿Limpiando el vidrio o no? Una vez subió, subió un video, güey, que alguien está limpiando el vidrio. Y después a los días subió otro video, pero no salía quien le limpió el vidrio, pero andaba en la roja. Una, no sé si es Chequene o Sierra, el panter. ¿Quién le limpió el vidrio más? Y vos le limpió el vidrio más. no sé. Sí, ¿vió esa historia? Se me hace que fue el león, un camarada que es de enfrente, que está tontón, la juega tonto, porque tonto no está. Le limpió el caro que él quiere, le va a la verga. Se me hace que fue la verga. Todo sucio. No, hombre, compa, mejor no le voy a leer la limpiada, estaba mejor así. Y pues, no, el pan de compa más chico también. Se pone que se pone a platicar más chino. Bien, como le ven, no, no, cagazón, porque hay que andar de culero. ¿Nunca te ha llamado, güey, la atención trabajar de malandro, güey? No. ¿Por qué? Ganamos limpiando vidrio, que eso va a todo. ¿Lo que es? ¿Y eso, güey? ¿De dónde lo sacas eso, güey? Pues lo que es, pá, ganan 7 mil pesos a la quincena, la verga, y yo lo sigo, yo lo gano en una semana. ¿Te han dicho? ¿Tienes camaradas que te han dicho? No, yo gano todo. Sí, sí, se sabe, pá, como el puntero también gana lo mismo, o menos. Poquito. Y le gano más que yo, la verga. Pero, pero no, güey, pero esa gente trabaja ahí porque le gusta, güey. Sí, pues yo sé. Mi pregunta es, no me gusta, no te gusta, no te gustaría andar en pecharado y la verga, de puntero, nunca has andado de puntero, güey. No. ¿Tienen la facha de puntero, pá? Ah. No, 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 nunca he hecho mi puntero yo, pero. ¿Andas de moto, güey? Sí. ¿Y nunca te han parado los retenes así? ¿Qué es loco? Tú eres puntero, la verga. Ah. Y. A ver, platicamos. Una vez nos andamos paseando y un compa andaba toreándolo. Toreando la moto como un flurroso, toreándolo, pues. ¿Con el mofle destapado? Cállate a la verga porque nos van a agarrar y fue una verguiza, loco, cállmate, le dicen a nosotros. Y nos fuimos a pasear de la verga y eran dos de la Guardia Nacional, de los casconeros, pinches culeros, pinches chacales. Ahí es la que le dije, tiene que hacer apuestas, le dije, para quedar sin gasolina, una corretilla de estos vatos, van a agarrar, le dije, yo no me paro, la verga. Y nos fuimos a la gotea de la grandijita ahí de la, de la abeja ahí por la Soriana Barranco. Ahí estábamos y otro compa y un compa que se andaba trabajando, vendiendo cochinadas. Ahí estábamos ahí, y yo presentí y estaba otro compa ahí enfrente y no nos decía nada, pues. Mira que se le roban la moto y no hacía señas, pero no nos hablan, nada. Volte para abajo, mira la paloma blanca, las camionetas blancas nomás. Mira que salgan todos corriendo. Y estaba otro compa echando gotas, pues, junto con otro, con el que le digo. Y estaban, y ese corrió, en cuanto vino a la guardia, corrió y le dejó la bronca, tiran las patas al otro. Chingata tu madre, la verga, dice. Y no, no colquen, no, pues, limpio vidrio, y la placa, puta, ya no la he sacado, la acabo de sacar la agencia, la acabo de sacar, tiene como tres meses, la acabo de sacar la agencia, mi hijo, le dije, mi billete, voy a sacar la placa, y ahí se lo ha hecho, ¿qué te dije? No, limpio vidrio, le dije. Ya, me saca todo lo que trae, ya no dejó ni ir. Le dije, no, porque viene con nosotros, el que viene allá con nosotros, le dije, no puedo esperarlo, no, vente a la verga, dice, que me arrepienta. Diez segundos, vámonos, uno, dos, tres, siete, diez, vámonos, le dije, ya nos esperamos, en el, en el, aunque en toque, en la, en la, en la, y, más, estamos esperando, y nos marca, y nos marca mi compa, y ahí dice, vea la verga, ey, pues, no me quieren dejar ir, dice que, pues, dice que soy puntero, aquí no me dejó todo tirado, que este basto, dice, pues, dile, güey, que eres mecánico, le digo, y, pum, que cuelgan los bastos, pum, cuelgan y, ya no, te quitamos el teléfono y todo, y nos fuimos, y venía, y venían los bastos, ya los habían dejado, y nos fuimos, chingues, y nos metímos por otra calle, y salimos para allá, donde estaban ellos, y ya no estaba mi compa, y se lo llevaron, vale verga, se lo llevaron, y pura verga, estaba a la vuelta llorando, con todas las motos, todas esparpajadas, sin teléfono, y todas ponchadas, y llorando, a todo el que tomó el teléfono, a mi compa, a los dos, Simón, pero oye güey, pero el otro vato fue el que, el que le dejó la bronca, va, Simón, ¿y? No, porque se tiró a perder, no, que le van a maniar, se fue, no, no, por eso, pero, hay cuenta que tú andas con tu compa güey, y ese trae bronca, y de una se le duerme el gallo, pues llegaron los de la guardia, y ahí los atoran, y el otro corre, y deja ahí, con la broncona güey, fíjate una zonada buena, pa, aquí hay más papel, pa, así, así mero, pa, que traes un guato ahí, cura cochinera, pa, cura, mira, ay, chiquitito, hermoso, ay, déjelo, mijo, aquí, ahí, no hay pedo, pa, ah, ah, o, ¿cómo? o hay pedo, no, no hay pedo, a ti te agüito, ¿qué? Tenerlo ahí, ajá, usted déjelo ahí, pa, y si quiere más papel, iré, si ocupa que alguien le limpa el culito, yo se lo limpo, ay, a verga, no, claro, ¿nunca se te ha volteado güey? no, pura verga, eh, dicen que lo de las Lopes le gusta, que le soplen la nuca, no, ¿qué fue? yo soy de las Lopes güey, también, también, ¿de qué lado, de los Buenos Aires, ¿qué lado no? del lado de, del campito güey, ¿dónde está el arroyo, por ahí? Nueve Los Guachetes, ahí por la Buenos Aires, nada, por, llegó en el Audi que tiene ahí, ahí, ¿bien bélico? y, o calmadón, no, llegó bélico, y, ¿y qué andabas haciendo tú ahí, loco? No, nosotros vinimos de las albercas, pasamos por ahí, pasamos por ahí, venía llegando a usted, ese bato es el que grababa videos, le dije, ¿y qué se siente estar aquí ahora? No, se siente bélico, nervioso, pero, ¿sí te gusta güey? Sí, está perro. ¿Cómo la ves con los aparatos? Está bélico. ¿Bélico qué, qué significa bélico para ti? Está perro pues. Están chingones. Es que bélico tiene un, ¿cómo le diré? ¿Quién sabe qué significado tendrá? Tiene un chingo de significado, una morrita bien bélica, ¿no? Pues está bien bueno. Sí, güey. Es bien alterada o, oye güey, otra pregunta, ¿tienes novia güey? ¿Eh? No. ¡Pon atención loco! ¿Tienes novia o no? No. ¿Y te gustan las morritas? Sí. ¿De qué edad? Son amigas, todas son amigas. Son amigas. Ahorita no tienen novia y no andas, ¿no? Por ahí. No. Pura amiga, pura amiga. ¿Por qué güey? ¿Cuánto tienes sin, sin mojar la broga? Eh, no tiene rato ya. ¿Cuánto? ¿Ahora el 28? No, 29. El sábado el 28. ¿El sábado? 29. Ahora el 26. El 29. Cumple un año sin nada, ¿no? ¿Qué vale verga? ¿Un año güey? ¿Qué vale? Es un año sin 5 güey. ¿Por qué güey? ¿Por qué no agarran nada? ¿No le has buscado? No, sí, no, sí. No, sí, 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 sí. Le saco, le saco, le saco a esa madre. ¿Por qué güey? Pues que verga, vale verga. Ah, vale verga, mojalo. No, no, no vale verga eso. Ahí te quesas, va a la sala plebis. ¿Qué va a ser duro? ¿Por eso la piensas? Sí. ¿Para el condón? Sí, pero se pueden romper, pa. Y vale verga, pues a uno. Es que la pienso, la pienso ahorita, la pienso. Al tiempo le vale verga a uno. ¿Cuántas morras llevas, güey, la neta? ¿Cuántas? Poquillas, poquillas, poquillas. ¿Cuántas? A ver. No, pues se va a reír. ¿Por qué güey? Poquillas, unas 5. Pa, yo a tus 19 años llevaba como 3 nomás, güey. Ah. ¿Y? No, pues es que uno la piensa poquillo, pero pues ya después le vale verga a uno. ¿Sabes cuál es la edad, güey, que normalmente uno ya empieza acá? ¿Cuál? Seguidón. Yo, a mi experiencia, güey, 22, 22, 25, güey. ¿Ya que le vale verga a uno, pues? Pues depende, si no tienes compromiso, pues sí, pero si tienes, no. Yo en lo personal, yo no soy así, güey. Tengo compromiso, yo respeto. Sí, sí, no, pues es que si no tiene nada. No, pues a darle, vuelo a la lacha, Oye, pero no te preocupes, güey, tienes un año, está bien, güey. Y qué bueno, me gusta tu forma de pensar, güey, que no te has animado porque dio guardia y sale panzona, porque está morrillo, güey. No te gustaría estudiar, güey, otra vez. Y mi compa, con el que hago vida, también me voy a meter a estudiar. Era los calantes. Pero te digo una cosa, pa, tú ganas para pagarte el estudio, güey. Y yo sé que sí, pero bueno. No sé, que todo va, la neta, no pierde nada, güey. No, hay que, ¿cómo le diré? Yo estaba estudiando, abierto, pero por eso del COVID, la verga, casi por cuando empezó a llamar, yo estaba estudiando, y estaba con la maestra, la verga, y metí papeles, y pues me empezó a llamar, la pandemia, la verga, y ya no fui, y ya no fui, ya no fui, ya no fui, ya no fui, pues quién sabe qué fue de la maestra, la verga. Pero te gustaría retomar, güey, los estudios. Y, pues, Hálate pa, está bien, para que aprendas, o si, o qué te gustaría hacer, güey, la neta, qué te gustaría hacer. ¿Cómo qué? No, pues tú dime, pues ni modo que me meta tu cabeza, la verga. No, pues qué, cómo ser, qué o qué. Ser en la vida, güey. Ahí en la vida. Sí, qué te gustaría, dedicarte a qué, güey. ¿Piensas en andar toda tu vida limpiando vidrios? Pura verga, no. ¿Entonces? No, pues, no hay que irnos el tiempo limpiar vidrios, pues ya me quiero salir a la verga, trabajo ahí. Ya no es ahí. ¿Y a qué, dedicarte a qué? A estudiar también, y pues también, te busco un trabajo. ¿De qué, güey? Donde caiga. Donde caiga. ¿No tienes como un plan de vida, más o menos, o una visión, güey? A mí me gustaría ser carpintero, güey. Me gustaría tener mi carpintería, hacer muebles chilos, y acá. O otra cosa, pues arreglar motos. Ah, eso. Es la moto, lo que me gusta es la moto. ¿Te gustan las motos? Sí. ¿Tienes moto tú? Sí. La vibrálica. Ah, ¿qué motor? El 125, con el pistón y cilindro 150. Ay, ya la modificaste. Un poquito. ¿Tú mismo o...? Sí, la echamos mecánica a la verga. Ah, ¿y te gustaría tener un taller de motos, güey? Muchas cosas, güey, que salen después. Las motos, también ser militar, cada bélico. Ah, ¿te gustaría ser militar, güey? Ay, si te topas un retenón de los bélicos, ¿qué? ¿Cómo de qué? Qué bélico mal entrenado. Ah. Le echamos a verga. Ah. ¿Sabes qué? Que un militar siempre va a tener más condición que los... Pues, de... Si, por ejemplo, yo, güey, yo pienso mucho en eso, ¿por qué? Por la cultura de aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo fuera un capo, yo contrataría a una persona, a unas personas que prepararan a mis pistoleros, güey. Muchos lo entrenan, muchos lo entrenan. Ajá. Pero nunca va a quedar un guacho. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tú no puedes saber eso. O sea, me refiero a la suerte o... Es que sí es verdad eso. Es que el humedito o algo, güey, te trozan. Es que sí es verdad, es que es la suerte de cada quien va. Destino. Pero tú puedes ser militar bien preparado y llega un pendejo, güey, acá en una moto y trum, te juiste, te juiche. Fotear el culo a los punteros. Ya ves lo que ha pasado aquí en la ciudad, güey. La neta, a veces las condiciones, güey, muchas cosas no salen a la luz, güey, pero también se van militares. Ah, ¿cómo no? La de los culos, el canazo bélico, eso se van varios. Varios y de parte de los... Como dice en la cañona, no sale la noticia. ¿No le conviene? No, pues no. Se hace un refuego grande. Pero entonces, quisieras tener tu taller de motos, güey. Limpia vidrios, ¿cuánto tiempo más te ves ahí, güey? A ver, ¿qué tanto tiempo más? ¿No te avergüenza, güey, con las morritas? Con los conocidos que pasan así, encima de la vergüenza. ¿Por qué? Porque sí. ¿Has tenido novia, güey? ¿Sí? ¿Nunca has tenido novia? Sí, pero pues no, no. ¿Novia? Me refiero a que le hayas dicho, hey, mija, ¿quieres ser mi novia? Sí, pero por nada, serio, la verga. Pero sí le has dicho. Sí. Ay, de ahí, cuéntalo serio, pa. Si tú le dices, ¿quieres ser mi novia? Ahí ya tronó. Ya. Ya, ya es algo serio. Ay, me puse con un amor en la verga y mi compa y con su perra madre se puso con ella, y anda con ella. ¡Hijos! Un chapulín. No, pero todo bien. Yo no era mi novia, la morre, nada. ¿Después de cuánto tiempo que la dejaste tú, tu compa? Como el medio. ¡Hijo de su chingada madre! ¡Hijo de su perra madre! ¿Qué le manda a decir? Yo también tuve la culpa, la verga. ¿Por qué? Por esto no iba a visitar y nada. Ah, la descuidaste. No, mi compa sigue el verga azul, mi compa. Mi compa, porque, pues. Pues tú tuviste la culpa, pues. Sí, huevo. Descuidaste el mandado y llegó. Fue sin Yolanda, se llama, mano larga. Se llama sin Yolanda, va. Después que le toque el pedrón, que no llora, va. Ah, huevo. Puede ser que la pague también. ¿Sabes qué? Con la vara que mide se ha medido, va. ¿O no? Así no más, va. Hay pregunta aquí de la raza, güey. ¿Estás dispuesto a contestar todo? Véngase. Bueno, aquí te va. Son preguntas beliconas, güey. La neta, la raza tira con tocho morocho. Pan de vergo. Tocho morocho. Ahí te va, ¿no? Va a contestar todo, pa. A ver. Sin miedo, sin miedo. Sí, 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 véngase. A ver, güey. Dice, ¿cómo va con la clari, pues? Dice. Yo sabía que yo venía con esa madre, yo sabía. ¿Cómo está el pedo, güey? ¿Qué? Y casi me ganaron las palabras. Le dice, apuesto que todas las preguntas que así van a ser con la de Lalo y eso, de parte de con el compa Lalo y el calandí. ¿Pero qué? ¿Cómo va con la clari, dice? Todo bien. ¿Qué pasó ahí? Es que son los videos, pues, que son los videos, mira, verga. Salió un como, como, como el iré. Es que no sé cómo decirle, pues. ¿Son novios, güey? No, no, compa. Al tiempo mejor sale alguno, pero, pues, mientras no. ¿Están grabando videíto acá? ¿Ya la besaste? No. ¿Por qué? Que no. Al tiempo lo mejor hiciste un beso la vez. O no, la verga, la piensa. ¿No te gustaría besarla? Sí. Un besito de la engüita. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le daría el besito, pa? No, todo bien. A ver, a ver, a ver. Está bélico esto. Se puso bélico. El chiste de besarla, pa. La verga. ¿Cómo? A ver. Un besito bueno, como epa, la neta. No, no, quién sabe. Un besito bueno, ¿cómo sería? No, a mí no te besaba. Ah, piquito. A ver, cómo. Ah, dice aquí, güey. Hasta bracket se puso con los dólares del Larry Hernández. Huevo. Hasta regalé mi moto, la verga. Andy, ¿verga? ¿Qué tenía? El hombre le puse el cilindro y pitón. Ah, ok. ¿Y a remanga macizo, güey? Poquillo. O sea que los militares nunca están agarrados, güey, y es loco, tú eres puntero, la verga, y acá. Tienes que estar... A mí un compa, los del Estado. A mí un compa, nosotros salimos de noche a ruletear, pues. Íbamos ruleteando y fuimos a la gotera, sacamos sin gota la moto y estaban parados en la gotera a las nueve. Fue la Teron y nueve, no sé si se conozca para allá. Sí. Estaban ahí parados los atos, estaban utilizando un carro. Estaban parados y cuando llegué ahí, se me apagó la moto por la gota, valió verga. Dale, dale, ¿cómo le apagaba la verga? Pues se pagó esta madre. ¿Qué te dedicas, loco? Y la moto no te diga, ¿serio, güey? Dale, verga, y dije, sin ponerme nervio y nada, yo iba maravillando. Yo te dije, no, pues te limpio, vi con el charolón, te limpia, mira, los atos de canina, verga. Hice mi compa, te dio una camisa de la Marina, pues hice Marina, y te dio unos seis, la verga. ¿Qué es este culo? ¿Caía un marino ese? ¿Qué? ¿Quieres que le queme el pelo? ¿Qué? Dice, pues de el pelo largo. No, todo bien, riéndome. ¿Qué te ríes, le voy a tocar el río del ojo? ¿Todo bien? Le digo, ¿quieres que te queme el pelo o qué? Y yo me quedo pensando, no, le digo, ¿qué me lo va a quemar? ¿Qué dice la verga? Dice, no pongas su trabajo, le dije, ya, hizo nada. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Conocí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo siempre que voy en la moto, yo siempre llevo mi mente, yo limpio vidrio. ¿No andas con casco ni nada, güey? ¿Para qué? ¿Cuánta trocha, pa? No, no, la neta, güey, yo anduve cinco años en moto, güey, gracias a Dios, nunca me pasó nada feo, güey. No, pues es que el casco se se ocupa para los golpes, pero para el gobierno, ¿qué le van a la ver? No, 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 yo me refiero a eso, a los golpes, güey, que es güey, en la noche, pa. Epa, gracias a Dios, he chocado, gracias a Dios, yo he chocado, ¿no? Pero gracias a Dios no es que salí volando, pero sí, porque un día iba a chambear, y un copa, veníamos viendo el altermitente, volteo para abajo, y cuando volteo para acá, y la hago así, la acelero, y el vato se para, y nos marca vuelta, hasta que se para, marcó vuelta, y no acasé a frenar, pum, le pegué por atrás, salí volando, la ver, una CRB 2023, no era un viejillo, no, que guarde sus distancias, y la verga, pues usted, le dije, pues usted la verga, le dije, pues no, 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 no puso direccionar, si, hasta que ya, que se paró, le dije, no, pues guarde sus distancias, y la verga, y cómo me vas a pagar, se me vino la mente, pues vamos para la casa, y pues ahí me la voy a perder, vamos para la casa, y le dije, y dice mi compa, no, y vamos a otro compa, ¿qué, con tu casa? No viejo, le dije, me salió en la mente, y una de esas, que viejo, pues si ni le pasó nada, a esa madre le dije, o sea, lloró, le dije, no le pasó nada, le dije, me hace querer quitar dinero, pues no le pasó ni nada, le dije, sigue su camino, y dice, nomás póngase trucha, me fui, con toda la mano, toda dolorida, la verga, pego, me pongo en el volante, así pues, con esto aquí, ponte trucha, no está pelando en moto, se te duerme, y valió, y sin casco, imagínate, y las cosas pasan en un segundo, en un segundo pasa la cosa, que si trae, la neta, güey, los golpes en una moto, es en la cabeza, güey, los más preocupantes, hay que se quebrar la mano, y la pata, no hay pedo, eso no hay pedo, pero imagínate, un compa pobrecito, caballos chocados, y, ¿cómo está? Ah, pues si quedó mareado, hay unos que han perdido los pies, güey, la mano, se quebra la pata, y se fratura, sin casco, le quedaron, le quitaban un pedazo a esta madre, un primo, güey, aquí, ¿tuyo? Así, güey, tiene un hueco aquí, por una moto, la moto bien traicionera, te duerme, agua fresca, dice, ¿qué pasó con Lalo Escalante? No, pues ahí seguimos mi compa también, ¿gravas videos nomás con él? con Lalo también, con Lalo Escalante, sí, sí me da, dice, a ver, ¿por qué crees que el Jorni te invitó a su podcast? ¿El Lalo fue el que dijo? ¿El Maserati? Sí, ¿no? ¿Pero tú por qué crees que yo acepté que vinieran? No, pues quién sabe, ¿no? ¿Por qué crees, güey? Ah, pues, te voy a decir una cosa, pa, que mucha gente parece que no se ha dado cuenta, güey, pero yo, güey, yo, ¿unfoca? ¿Eh? ¿aún poca gente invito que, o mujeres? No, 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 yo, güey, soy selectivo en los podcasts que grabamos, sí, pero me gusta más entrevistar a gente, güey, que tenga historia perra, güey, perra, güey, tú no estás aquí porque tienes miles de seguidores y que esto, que lo otro, ah, me gusta platicar, porque tienes, sabes, o sea, tienes cosas chiles que contar, a eso, güey, ah, entonces, a eso es porque aceptamos entrevistar a gente así, güey, porque, güey, yo me doy cuenta que hemos tenido podcast con gente famosa y no arremangan los videos de ellos, güey, como alguien que tiene, la neta, es que me gustó el podcast de usted con un compa gordito, al rey caro, ese vato, dejó sin palabras, un chingo de enseñanza hay ahí, pero ese vato que es cantante o qué, es cantante, no lo escuchaba, rey caro, ahí para que vayan a ver el podcast de mi compa rey caro, está perro, ese video, ese me ha quedado un millón, güey, si te hizo llorar, güey, casi, casi a la verga, ¿por qué? por las cosas que hice, ¿qué fue lo que te acuerdas tú que dijo? no, pues hice varias cosas mi compa, el vato de mi compa, ¿cómo cuál? ¿qué fue? que dice que, que amigos no hay, dice, sí, que el amigo, ¿y cómo, cómo, cómo dijo? a ver, ¿cómo, cómo? dijo, ¿cómo usted va a saber que yo soy su amigo? para saber que yo soy su amigo, tiene que caer en cama, al bote, y que no sé qué, y es verdad todo eso, papá, así merengue, pues eso es verdad, es la realidad, es la realidad, es la realidad, papá, la neta, bueno, cuéntame algo más perro, pues, ahorita dijiste, no, que hay un chingo que contar, a ver, ¿qué me vas a contar? Ay, verga, yo tengo mucha historia, a ver, pues, no, no tengo mucha, pero puedo tres, a ver, ¿cómo qué, no? Una historia, una historia perra, por ejemplo, me imagino que Lalo les dijo, eh, güey, preparen una historia chila, ¿cuál? No, pues, que no, no dijo que preparen nada, y, o sea, dice que sale de una de esas barras, Simón, ¿y no te acuerdas de una historia chila? Pues la chingada. ¿Pero cómo qué, bro? ¿Pero qué? No, no, pues ahorita que me quedé yo con que dijiste, no, y hay varias que contar. ¿Pero qué? Se me va el rollo, la verdad, ¿por qué, pa? Te pone nerviosa la, ¿eh? ¿Eh? Ahorita te voy a meter la, no. Ah, ¿eh? Ay, ya me acordé, jorna, iba a decir. Está como Chanitro. Sí, pinche Chano, güey. De este, última pregunta, pa. A ver, véngase. Bueno, no es pregunta, güey, pero sí me gustaría, güey, que le dieras un consejo a la gente, güey, que puede estar pasando por tu misma situación en cuestión de vagancia, güey. Si has aprendido algo, plásmaselo a la raza, güey. Por ejemplo, me imagino que tú, a ti te hubiera gustado que seguir estudiando. Sí, sí. Que, que tus papás estuvieran más al pendiente de ti y todo eso, ¿va? Es que sí, pero le vale verga a uno. A ti te vale verga, pero va a llegar el momento que vas a sentar cabeza, güey. Sí, güey. ¿Qué le recomienda a la gente, güey, que esté viendo a los jóvenes de tu edad o así? Que, que, que les digas, pues la neta, póngase trucha, ple, yo soy bajo, pero. Sí, porque que no andes de la noche, pues tampoco. Está cabrón andes de la noche, la neta, porque, pues, ¿sabes que la, la morrada de uno también, lo que le gusta salir a la noche, en el día casi no se mira las morradas de la, de la noche. Andes de la noche está cabrón, la neta. Está cabrón, ¿por qué? Porque te miran de la noche, andas en moto y la verga, ponen que no andes de la noche, andes caminando en moto, ya dices, ya eres saltante, eres puntero, andas caminando, andas robando, y te echan para arriba, y la que sufren la madre, la neta. Eso te iba a decir, güey. Y todo lo que le pasa a uno, la madre es la que, porque ni el papá se mortifica tanto como la mamá. ¿Nunca has pensado, güey, en eso? De que cada vez que vas a salir, pensar en eso. Sí, mi mamá. ¿Y por qué no mejor te quedas en tu casa? Oh, sí, sí me quedo, en veces. Cuando presento una cosa no salgo a la verga. A la semana, ¿cuántas veces, cuántos días sales, güey, en la noche, a andar en la moto, a andar de vago? Todos los días. No todos. ¿Cuántos días? Los cuatro. Es la mayoría, güey. Bueno, la semana tiene siete. Pero no todos, la mitad, güey. Yo tengo un dicho, güey. Bueno, esto mucha gente lo dice, de que, güey, es que en cualquier momento te puede tocar y que... Ahí me hablaba, güey, te hago teléfono. Y me dice, salte un rato para ruletear. Y pues ya te ha costado uno, la verga, uno de salir. Es cuando toca lo feo, la verga. ¿Tú crees en eso, güey? Sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Porque no tiene ganas de ir y va, vale, verga. Te truena el fundillo, pa? Yo no salgo, no, yo no me dejan a llamar, pichimorro, mierda, y la verga, y la verga, porque no dejas hasta abajo. Prefiero dejar hasta abajo a que mi mamá llore, la verga, ¿sí o no? Y que no sepan ya de ti, güey, o perderla en un canal. Sí, güey, es peor que tu madre ahí mismo está antes, pero muchas te levantan y ya no te vayan. ¿Y la que sufre quién es? La madre. ¿Qué le aconseja entonces a la plebada? Que ganen el rollo y no anden moliendo hoy en la noche. Y que valoren a la mamá, porque está cabrón. ¿Te acuerdas, güey, de algún suceso que pasaron tú y tu familia, güey, donde no había dinero, güey, para comer? Este no. ¿Nunca le han sufrido por ese lado? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora sí veo que eres vago porque quieres a la verga. Eres vago, pues, te encanta la vagancia. Sí, güey. Ahí cuando lo vean en la calle, este verga plebada, le dan 50 centavos y les limpia el vidrio. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? No, mejor que no me dé nada. Eh, güey, pero hay gente que si no trae moneda, güey. No, 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 es como le dije por ahorita. Pero que te dicen, límpia el vidrio de Adreda, burlándose. Ah, no, ahí sí, sí. No, yo digo que tú llegas metichón y pum, Ah, no, no, pues, uno sabe lo que le tira, pues. Uno sabe lo que le tira. Pero, eh, límpia el vidrio, ahí te va, güey, El otra vez. Estaba limpiando un vidrio, ¿no? O sea que se acabó el agua, pues es una cubeta, y no toca por tú, no puede, te toca a ti, la verga. Y un compa, es verdad, en vez de uno no llena, y la verga, y es la culpa. Y mi compa, yo no me bule, dame agua, y no me quería dar, se lo arrebaté, y te voy a estar todo lastimado aquí, pues. Le golpeé, me pegó un patadón, se va a quedar uno así, le pido, regresé a la verga, y pega como el bule aquí, güey, el puro cico aquí me pegó, me apendejó, y le iba a tener unos trompones, pero, no soltaba el limpia el vidrio, con el vidrio te pega y te raja, solté el limpia el vidrio a la verga, le dije, me pegó un tiro con él, me pegó un vergador aquí, aquí, así, a puño, y, me pegó un tiro con él, atrás, atrás, estaba mejor que yo, güey, tiene como 26 años el morro, güey, y, pues, me pegó un tiro, bueno, pues, a lo mejor sí me había pegado, pero, el gusto que me quedó aquí, también le rajaste, güey, y varios tiros, con un morro, caí, no, y un vergador, se han pegado un tiro, güey, fíjate que una vez, güey, un morro, de la López también, güey, ¿quién? ¿Cómo se llamaría este, verga? O sea, sí, tenía un nombre y nos dijo, pero no me acuerdo, güey, pues, este verga, limpiábamos vidrios también, llegaron a la bola, éramos yo, mi primo, y andaban dos, tres por ahí, y una vez me sacó de onda, güey, porque, siempre repartíamos la feria, güey, y se quedaron con la feria, güey, la neta, yo no, yo sé quién darle, güey, yo no con esos perros, madre, que te dan 500, y te dan pura verga, ¿tú uno se da cuenta, volaba? Uno me aguanta en la tora, el rato, ¿sabes qué? Uno llega cotorreando y se arriman, y yo sí le doy, que me dan 50, puede que no le dé todo, pero sí le doy a todas partes, entre más, uno ayuda a la gente, también le da a uno, ¿no? Así es, las bendiciones llegan, mi hijo, pues cuídate mucho, güey, échale ganas, bollito, y agua fresca, mi papá, sí, güey, ¿no quieres decirle a la gente que van a ver tu contenido o algo? Pues ahí con los pirayubias, ahí con mi compa, con mi compa ahí, con el Lalo y eso también, que siga mi compa Lalo Macerati, y los pirayubias también. ¿A quién? A los pirayubias, LV. Pirayubias. LV. ¿Por qué pirayubias, güey? Ah, no le dije eso. A ver. No, tiene, está perra esa madre. O sea que no, todos los contaban, todos los pirayubios, ¿no? Y ni yo me la leí a comer ahí, tres ríos, a comer, nos íbamos, y está. Y de que entrábamos, los vigilantes, hijos de perra madre, nos te van a traer a nosotros. A traer a nosotros. Tú, tú, nos íbamos a traer a nosotros y de que nos metíamos, eh, póngase tú, se van los pirayubias y la verga. Nos metíamos a ser de madre y abotinábamos la comida de la, que la, que la, que la tortilla de harina, que la. ¿Se la robaban, pues? No, no se la robaban porque no la sacaban para afuera. Robar y sacarlos para afuera. Ahí adentro es el de la comida. No, pero no se iba a comer de ahí y no me robaba. ¿Qué diferencia tiene, güey? Pues no la pagaba. No, pero no me robaba, es que te la lleve, ahí no la comía. Yo también lo hice, para la neta. Yo también lo hice. En el Walmart, la ley. Hasta que un día nos agarraron los estatales, güey. Allí afuera, la ley. No, guacha. O sea que, iba el morro que está en el bachoco, estaba ahí también. Y el pichi buchipelón, esto es lo que fue mi copa que está afuera. El gallo buchipelón. Sí, el pichi buchipelón, ese es el que agarró una coca y la, y no la, le dio apagado. Y los vigilantes ya no traían, bélicos de ahí, ya no traían. Y un día nos tocó la despedrón a nosotros, güey. Nos tocó la despedrón, íbamos yo, el ruco y el mismo compa. Unos compas y la verga y nos metimos al baño. Siempre de comer al baño, fum. Y nos metemos y estamos ahorrando, siempre nos ponemos a cantar y la verga antes del baño. Y escucho que viene, y dice mi compa el ruco, eh, viene el vigilante, se mete para el baño, güey. Ay, tra, tra. No, sáquese para afuera y no me voy a salir de la verga, le digo yo. Y si, y escucho que, que tocan la puerta, tra, tra, mi compa y mi compa, déjame decirme, déjame hacer mis necesidades a la verga. Le dice, pensó que era el vigilante y pura verga, eran los tatales, güey. Y empezaron a donar los radios de la verga y nos sacan para afuera, ahí no tienen como una hora. Y yo le dije, no, yo no me robé nada, le dije, pues me pregunté al vato de la verga, y me dice, le está tan, cámese la verga, dice, chico gordo, culero, cámese la verga, dice, lo agarro y lo manejo la verga. Pero yo fui vivo porque no dije mi edad, yo ya tenía 18, no dije mi edad, porque si le digo, me atrena a mí solo, pues. Y cuando estoy, no, pues tengo 17, le dije. Lo compa afuera, y no empezaron a hacer preguntas, ¿cómo te llamas? Yo dije, mi nombre completo, mi nombre bien, pues. Y mi otro compa dijo, nombre equivocado, el otro también. Y ahí dice, ¿cuánto yo tiene? No, pues, dice mi compa, yo tengo 14, otro tiene 15, yo tengo 18, y le dije, me salió algo, y valió verga. Y dice, vato, no, pues la otra es que lo vayan, que venga, papá, que se paren para acá, porque si lo miro, siendo de madre, le voy a quebrar la mano, le voy a quebrar la mano, una patita, le voy a abrir la cabeza, donde le caigan, ¿no oyeron? Dijo, si, mole, si, mole, ya no me voy a parar para allá, si voy, si voy, si voy, pero. Pero ya no es de maldoso, pues. Ya no. Ah, verga. No, pues, que si la pienso, uno porque no sabe si son policías de verdad, o con tenis. El día nos fuimos a limpiar para, para, ¿cómo se llama esta madre? La isla Musalá. Y tempranito, yo y mi coñado y un compa, el finbo, un compa, se le dicen finbo. Y nos fuimos a limpiar, y llegó la policía, y se paró la municipal así, no había carro, estaba haciendo front verde, y se paró. Y se pone, está la flecha así, y se pone la flecha, se quita la flecha y pone este lado, y estaba la flecha, y estaba limpiando, y se para el camionete, y se abre la puerta. El rojo que estaba haciendo, pues limpiando vidrio, chambeando, así, pues se robó una bicicleta, y un casco, verga, le dije, y ya nos rimaron para allá, para el cariño, ¿eh? Nos rimaron para allá. ¿Lo subieron a la camioneta? No, caminando ahí, pues está, corto. Ah, sí, sí, sí. Y ya nos llevaron para allá, pues señó la cámara, le dije, y mi coñado, pues marcó en caliente, no, pues aquí me quieren llevar, y la verga, dice el vato, a mí deja de hacer mi chamba, la verga, a la suya, dice, dice el vato, los policías. Y ellos tienen, nos tomaron fotos, y la verga, pero nunca nos quiero enseñar los videos, güey, pues para que miren que nosotros no lo veamos, y el vato dice, y ábrese la verga, ábrese la verga aquí, dice, y luego pone cola, ábrese, 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 y no lo quiero ver aquí limpiando, y ya no fui a limpiando. Pero son mamadas, güey, que nos echen la culpa de cosas que nos hemos hecho nosotros. No, pero es que también es forma de operar, güey, de. Pero que agarren lo que es, güey. Sí, pero también, si tú andas de grosero o algo, güey, también te meten en esa terapia, decir, ah, órale, aquí está cuidada la cosa, y hay que andar con cuidado. No, pero estamos calmados, limpiando, y ya no, el vato dice, no, culpa que robamos, nos vieron cargateros, los verga. Pues no, no tienes cara de buena gente, verga, tampoco la chingada. No, pero, pues, sabes que los rateros, ¿qué? Los rateros no se, pero, no, pero, no, pero verga. Un ratero, una, pa, ratero, pura verga. Oye, güey, los rateros no se perdonan. ¿Cuánto vale tu outfit? Ah, no, nada. ¿Cómo que nada? Nada. ¿Te regaló todo o qué? Yo lo regaló este Lalo, este también, y lo tení también. ¿El Lalo Escalante? Y yo lo regaló. Ah, bien, te traes vestidita y toda la cosa. ¿Y no te compras ropa tú o qué? Sí, pues, ¿qué ropita te gusta? Yo compré el centro para baratona. ¿Una playerita de cuánto? Trescientos y cuentas y... ¿Y pantalón? De los que, de los que valen cuatrocientos y quinientos bolas. Ah, güey, yo en mis tiempos me he comprado de doscientos, güey. Oye, no valen doscientos. Doscientos cincuenta, ciento cincuenta pantalones. No, pero ya está caro la verga. Ahorita, pinches pantalones, güey. Cuidado con el perro, ¿es ese más? Sí. Trescientos y cuenta, vale. Y foral. Vámonos pa, vámonos. Ya. Ahí estamos. Arre, pa. A la verga. Chiboyos. Cabeza. De cacheta sentado ahí. Y ahí ya tenía como la llana en fundido que...